Y la va a meter dentro del área para ver si se equivoca el fondo de gimnasia, si puede aprovechar Centro Español. Cómoda Nobile, ya la mete el 4, panora adentro, saca el fondo de gimnasia, se equivocaron, ¡gol de Centro Español! ¡Gol! Maciel, ¡gol! ¡Gol de Centro Español! Remató Eliazar Maciel, pegó luego en la espalda de Marcos Ledesma, técnicamente gol en contra de Ledesma. Así, el partido 2 a 1, vive el equipo de Villa Sarmiento, descontó Centro Español, ¡gol de Centro Español! ¡Qué linda la Copa Argentina!